Buenas a todos gente, aquí Kira jugando Terrarium 1.3, estoy con unos compañeros y vamos a continuar la aventura. Esa tortuga... Déjala. No, un caos elemental de estos. Espante ellos dos. Ups, esto no debería haber salido así. Ponen de geneto aquí, como que no quiere la cosa. Suceso un ice, un merman, ahí. Tío, dispara con tu zanahoria. Paso. Mentira que pone el... el yo-yo este. Bien. Quiero esa arma de luz. Está aquí. No, yo quiero armas de Liz. Quis. Quis. Uuuh. Lo veo. Cofre falso. Peche. Cofre falso de los de... 7.0 de vita. Sí, es un cofre falso, es un Mimic. No es un Hardware ni nada. Sí, pero estoy buscando donde. ¿Viste? Oh, sí. Mimic es. Aunque si quieres puedes ir a mirar. A mirar tu protínio, me cago en. Me diría que pudieses poner el Metal Detector para que ignorase algunos metales. Sí, eso te da más el chat, pero bueno. O, por ejemplo, todos los pre-hard mode. Bueno, pues llegando a que te ponen de más valor... Ya, pero también te pone... Por encima de los orles pone siempre los cofres y todo eso. Ya. Y los Life Force Crystals. Que obviamente no tienen más valor porque ya no los necesitamos. Ya. A la tira. Uh, ¿qué es esta mierda? Dale con el Yerlogei. Voy a mirar si me llega ya para el pico. Lo que quieres es mangar el medito titanio antes que nadie. Básicamente. A mí me interesa solo el tema del titanio a mí y tal. Pues aquí era con una puta armadura de madera y un pico de titanio. No. No me cago del mundo aquí abajo. Aquí está. Vale, ya lo he cagado. ¿Qué hay? Muere. Me tocas cobalto. Sí. Me tocas cobalto. Usted es el botón mío. Me tocas llaro. No, lo atajo. Coge cobalto. Niech. Muere, vikingo. Ahí. Un serio, un Amarok. ¿En serio te ha caído otro Amarok? A ti. Tenía una que llegó antes también. Paco, tú querías uno, ¿verdad? ¿Querías un Amarok? No lo dejes enterado, hombre. Venga, hace TP a mí para coger uno. Qué bicho. Sufre el poder de los yoyos. Yoyos, bizarra, juventude. Bien. No sé, bicho me ha encantado. ¿Quieres unir o no, Paco? Ah, esto es titanio. Este es un caso elemental. Es un caso elemental. Espera. No puedo picar esto. Vale, que se mueran ahí un poco. Un par de armas de luz por aquí, más farmeadas. Ay, duele. Lo que salga, ¿verdad? Claro. Tu 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 tu. Qué mamón. Me cago en la puta. Uy, ups, queda. Anda, me has probado unas cuantas miradas de éstas. Solo el Gapaco no interesa. Ya miran, cosas. Está corrido casi todo el puto camino a limpiar Está corrido casi todo el mapa, es diferente ¡Toma Paco! ¿Dónde andas? ¡Uhhh! ¡Has llegado! ¡Nah! ¡Va! ¡Adiós! ¡Millos! ¡Power! ¡Toma, que me sobraron colmillos! ¡Paco! ¡Eh! ¡No sé si te voy! El daño que hacen estas cosas es azaradamente grande Si, yo lo coge Estas arañas antes no eran más grandes Eso era un moz ¿Eh? Era un moz que las hace gigantes Las arañas que invocas ¿Qué hace que un pigrón? No se le da nada Pues, los pigrón son invisibles y se te transportan ¿Qué mamón? Como tú Vamos a ver No se guarda por aquí un par de cosas Oh, creo que me da gusto, ¿no? A ver Espera, necesitaba un... esto Ah, sí Que buen infierno y ahora lo pienso Ya tenemos forja de titanio Me ladro Y ahora tengo que hacer un poquito de lo que empieza por aquí A ver No, que todo esto Vender, vender, vender... ¡Mierda! Izquierdo Pues, lo que también Poder... ¿Sabes? ¿Todo por aquí? Sí, como convertirla en Halloween Ya, pero eso lleva la suerte En el grupo Joder, con el punto fuego Antíotos, tío, tío sí cantito su mundo porque no paradas no se hacían con las setas algo así los tránsitos los estudiantes más adelante con sus santos en serio no y sacas por aqui ah por aqui hay potencia de vida en serio voy a la casa de Iván y le voy a dejar un par de cosas Iván le voy a dejar el pico de cobalto y el mini shark yo no lo voy a usar que tengo ahora la ataca mágica no lo diga quieres que invoque a un quieres que invoque a los Twinks que va a caer la boca jejeje por que? ostras tu que quieres que nos desbrocen ah ehh 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 jejeje puede ser divertido no no puede ser divertido y lo sabes que que alguien tiene de esos glow sticks que detectan nada ya no calmo me puedes hacerte pintar algunos darte? algunos no 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 en realidad el color rojo de la de adamantino, pero bueno, se hace una de adamantino no hay adamantino, me estoy servido a quien le falta el de cobalto el se le ha dirigido a la espalda joder puta no se ni porque he hecho la motosera de cobalto me sobraba la de cobalto me gusta tener una motosera otro corazón de vida, que guay a ver que hace algo en las lámparas de estas que te dan el bufo de de generación que cojones que se los quiera bien gracias no veo una mierda no veo una mierda no veo una mierda que susto me caga esa mierda que cago eres tío jajajaja no se cobalto uuuh, una zampa wiii quiero ir por aquí nii 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 ya hay mas metrero sabenla lo que podemos hacer para matar a los bosses es hacernos todos la armadura de minions dejamos los niños pegando y nosotros corremos hay un Halloween Mimic por aquí que dices si, lo he detectado hasta aquí una ayuda una ayuda una ayuda si es que ya se quedó con todo el botín de lo único que matamos ya ostras, fue lo único que quedó vivo tampoco repartiste nada ese cerdo el hook que estoy viviendo que lo tienes tú el hook que fue lo único que tiró no no sale caray no están mis mascotas atacadle se está mirando nada que hay todo bueno chicas oye como es otro poder dele yo eh le debemos dejar el botín a Paco que fue el que me lo vio kill adelante la naturaleza que estoy yo viaje gracias guau jajaja 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 oh damn ostras pero podéis curaros antes de venir tal eh que no es por mal pero esto mete un huevo ahí ahí vais eh curarse no es que cambia mucho las cosas bueno te da para montar un golpe a más ay que hay que hacer con la mano no jaja de puta jajaja que muero o no muere no viene a por mi creo me ponía encima mía a ver Paco trae para aquí que te doy cosas jajaja 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 hay un unicornio cerrado en una habitación aquí, hombre aquí arriba el moco albiralecundir ya veo el unicornio estoy hecho, ah la quiera que hay hay un museo necesito algunas almas de luz hay que no sobran dos almas de luz dos almas de luz encima no tengo, pero en la piggy o en la side creo que debe tener algo a ver, mira ahí ah, piggy ya no, en la piggy no las tengo las tengo en la side por qué metes esas cosas en la side porque me gusta bien básicamente la piggy y la side en la piggy tengo todo de Harmode y en la save pongo lo de Harmode puedes explicarme por qué guardas esa basura me gusta ganar así las cosas me gusta ganar así las cosas en los casos de ganar así se guardan basura las armas no son basura las de Harmode pues quiero verte matar a un Lord con ellas yo no me refería a a ver, en Harmode no hay almas las armas ah, las armas no no, no tiene armas no, no tiene armas no que guardas esa basura en los cofres que yo no guardo armas no que guardas heches dos corazones de vida más yo soy un cofre me está yendo esto miráis lagging pues a ver con qué no, como se ataque el lleno no nos provee nada en plan, estoy encontrando muchísimas cosas de vida la presencia del yellow game aquí hay otro derecho, ya van seis para que nos sirven guardaos para hacer las lámparas esas de lesionados eso que cosa eso que está ahí abajo ostia, pues ya no está abajo ah, es un pigro ¿te lo estás portado o que estoy aquí en la posición esta de mierda? ay muy inteligente por otra parte y no puedes morirte y tal ah, quiero usar más de luz ya ah hola ah si, mi golf y ahora para que me sitúe yo un poco no yo te había ido para ahí yo también no lo había visto oh, esto es una poción de espeólogo si, es una poción de espeólogo no ¿vas a distinguir el tal? mmm no no aquí en marble chest bueno, no lo vas a distinguir porque no lo hay no, un portal de oro no, un portal de oro single, copper, iron ar, carallo macho no tengo tu oro si es que solo soltaste mucho ya no tengo tu oro ¿qué? jajaja 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 ahora que hay jajaja 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 me cago en la puta eso ha sonado a... por ti hay una medusa por donde estoy yendo yo ahí está ¿qué tipo de medusa? no hay jellyfish no, no, la medusa, medusa venga de cierto cobalto ¿por qué hay una medusa aquí? ok no es que te haya metido tanto ostia mucho pez que se doen en el agua ah, quédate aquí uf ¿esa trampa de drama expuesta en este lugar? hielo dev que la cabeza de Medusa ahora yo pienso Dios, la cabeza de Medus es un objeto muy turbio ¿Es una cabeza de Medus? Ups, pasa aquí Decapitamos un montón de enemigos y dices que la cabeza de ellos es más turbia que el resto Tiene un corazón de este, un corazón bien Un cofre de este de hielo Tiene unas flurry boots Qué guay Necesito unas ice skates Yo también y no las encuentro en ningún lugar Yo tengo unas Esos tienes Pero no de sobra Aún así, me interesa más el tema del titanio que no estoy encontrando Esa va de escondida a mi carácter Hombre, ya me quiero hacer esa armadura Ya, ¿cómo podemos? Después quería hacer la de Beetle pero... Wow, ¿qué ha pasado aquí? ¿La de aquí? La de... ¿Cómo se llama esto, hombre? Carvajo Me tortuga Esto es una habitación, verdad Sí, aquí hay una habitación Y algo con ciento y pico de año, me estoy hablando de la posibilidad de morir ¡Hostia! Una es mi rol Una es mi rol Frente Así, mira Voy a... Liberar un poco de espacio en el inventario Que tengo mucha mierda Y la esta munición no sé... Oh, mi tiro Necesito un lingote de cobalto Un lingote de cobalto Anda, que me cayó un snowball Ganon y no sé en dónde Oh, sí, una Teleport Fusion No sé en dónde voy Mientras estoy Eh, va Está aquí el Jack Selling otra vez Hola ¿Qué vende, Paco? No puede ser ¿Qué vende aquí? ¿Titanio? Tira Te he atascado Te he atascado aquí ¿En serio? ¿Cómo? No lo sé Vende lo mismo que antes Vamos a seguirte para acá Eh, sube aquí arriba Hay una habitación de cofre Bueno, ya no me interesa mucho Yo estoy picando titanio No te pones Aquí hay una cruz en la botel Necesitas cinco de titanio para hacer cada barra Ya, por cierto Ostras, eso no cunde Uy, has intentado picar ese titanio que está allá abajo Aparente O sea... Bueno, bueno, es verdad Pues... Voy a desapolichar un titanio perfectamente apolichable Oh, qué bestia Alguien quería un medidor de profundidad Que vende corriendo ahí a su muerte Te lo doy después Hola Oh, qué pesado ¿Dónde está? ¿Por qué se la van a caer? ¿Por qué se la van a caer? ¡El Rune Wizard! Porque lo que estás viendo ahí ¡Ah! Trono Je, me Je, je je He hecho conmigo Y he hecho conmigo Me He hecho conmigo Me He hecho conmigo No te has dejado los zapatos No te atreve una corona No, corona, que guay Pues no me interesa mucho No me interesa mucho para cuando utiliza la poción de cambio de género ah si si, a lo menos wiii tu 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 aquí otra habitación de cofre pero solamente está loteado si hay que estar loteado yo detecto silver da perdón pero va ese si más y aquí en el el primer de ser punto de armas normal del juego no es que el cabal de los de uno el hombre de la madre para el sol que era ciudad por su propio cerca el trabajo ahí no Ya me he entendido Es bueno que tengo nuevo de vida Ya no Uy Bueno esta de la fe por aqui Sigue siendo por abajo Ah no espera es por arriba Que cobalto 8 Ha desaparecido A lo mejor nos dejamos demasiado Vamos a ver Imposible, lo estaba detectando Y no, el cofre falso no se mueble No se que alguien pegue Pues si se ha ido Opa Casi queda lavar Tu 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 ¿Cuál crees que será el bot mas facil de matar de los tres mecánicos? Los ojos supongo O el destroyer El destroyer con el tema de la cabeza El destroyer con el tema de la cabeza Al destroyer se le puede hacer el típico glitch para matarlo rapidamente cuando esta enroscado Me acuerdo Recuerdo como lo matamos el server del Paco Con lag A aquello ya no se le podia llamar ni lag Si Si, calla que te lo matamos facil Lo del destroyer fue muy raro Pero bueno no escondeo a la cabeza y tal Si Este hay detectado titanio Este es lo que estas explicando tu mamon Es posible Si Y que abajo cae Que tenias tajeros al lado Otro cosa de vida Otro cosa de vida Esto es lo que tenemos una vida Másimos platones de vida parecen tener nada machos mamones sin ver el patín no habrá la ley maravill guay me veé el tema fin antes sin ver sin ver más sin ver si no se termina en una cueva no me puedo de hecho y está por aquí. Cerca. Ya. Estoy viendo mítil desde aquí. Va a revelar el rol. Yo estoy empezando a picar para abajo porque no he encontrado nada. Vale, mi madre, no sé dónde. ¿Ese eres tú? No, estás pobre. Ah, maldita vía madre añas. Aquí todo el mundo. ¿Qué te has metido de un bioma de daños, tío? Lo que sé, me acabo de caer en él. Nuestros aquí no hay pocas, precisamente. Esto sigue siendo... Sí, sin ser titanio. No. Vale, instalado aquí. Esto no me acunde. Joli, me he vuelto a meter en el corso de las arañas, tío. ¿Pero quieres dejar de irte ahí? ¿Por qué sabía que era tan grande? No es todo un conejo. Vale, callo. Yo estoy detetado titanio y no lo encuentro. Me he estado un poco más abajo. No, está por arriba. ¿Es esto? ¿Es el puto cobre? He pesado con estas venas, entonces. Plata. Esto es plata. Esto es envergüenza, eso es mío. Pero aquí estoy mirando a muchas cosas brillantes. Pero bueno, no es el S. Aquí está. Por fin. Vamos a ver. Oh, carse de oro. Seis de golf. Otro más. Tres de golf. Concierto, desde el último parche todos los cofres dorados que no están en una habitación son Mimics. Todos los dorados solo aparecen en las habitaciones. Ah, que es lo que está. ¿Qué es también la que tengo aquí? Ah, calla el bike. Anda, no está en Geplant. Que no es poco Geplant, no hay contra el que está. More. Quita, 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 quita. A ver, dice de mierda, muérete. Voy a fabricarme el librito, pero no lo hice. No tengo armadura, así que era para usar el librito. Vale, nada. Kira, ¿estás usando las flores de maná que te di? Ah, ahora mismo tengo el social, pero no tengo mucho espacio. Porque estoy en la piedra. Si no la estás usando, me venía bien recuperarla. Adelante. Ah, sí. La tuve que quitar para poner el yo-yo. Aunque aún no sé con qué objeto voy a sustituir. Seguramente con el del yo-yo. Cuando se usa el magia, no se la he hecho yo. Cuando se usa el magia, no se la he hecho yo. Y por ahora seguiré usando el libro, así que... Uy, hay que... Me lloraba. ¿Qué decías, Geplant? Eh, que spawneé... O sea, spawneé... Mi TTP ya apareció en medio de una piedra. ¿Cuánto? Eh... Yo tengo otra teleportation potion. Tengo que utilizarla a ver que... Donde salgo. Hola. Ok. Mithril y más Mithril. Yo me he echado el malo de cobalto. Es para ti, ¿no? Sí que tenías cobalto para yo. No piques hacia el lado. Tú no piques a ese bicho. Es esa mierda. Tampoco a armar colis. No piques. ¿Qué era eso? Al... ¡Oh, lo que hay ahí! ¡Aaah! No sé todo de Mithril y que Kiritan. Definitivamente... No puedo hacer yo las llamadas de Skype porque me peta el PC. Kira. ¿Qué? Mientras tú padeas esa basura, he encontrado un cofre de Mithril. Sí, ya lo pido también. O sea, una estatua de Mithril. Usted también. Patético es el cobalto, tío. ¿Cuál? ¿Por qué no podía picar eso en Titanium? Es que necesitas el tal. Ya. Va a cañar, está en miami. O lo mía. Ahora es el de Mithril. Ahi, perder. Está de. ¡Ouuh! Muy bien. Estoy intentando el Titanium. Me he buscado a todo el mundo como desanqueados. Au. Pero ahí no está. No creo que esté por aquí abajo tampoco. Porque aquí no veo nada en el piquitacho, casi a ver. en el sitio pero esto esto hacía falta para el pico de las pues entonces no va a llegar a la pinta pues mitin si es esto de abajo el titanio está debajo de la lava si pero no me tiras lava encima esto que hay aquí ¿qué es? no es que es mi tiril, me hace falta a ver, lo merece un poco ahí, ¿no? es mi tiril creo si, es mi tiril a ver si me iba a poner esto para el chaval esta mierda por ahí hay, me han puesto confusión para un rato me voy a mover con el ganso si, sigue picando bueno, ¿sabéis hacer un spawn de milix? pero se pueden ser todos los accesorios de milix parece ser que sí allí hay titanio más titanio pero está también dura lava a ver cómo pico eso ¿quieres que lo pique yo? intentaremos, a ver no, si, es que hay oh si, cobre mmmmm jajajajaj si vas a picar el titanio ya vas mal, eh ña 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 lo dicho estoy picando lo que puedo ahora mismo que básicamente son estos bloques lo que pasa es que la aplicar con taladro pero a la vez tiene un pico no, ya me voy a hacer algo, yo paso con eso cobre donde se estoraba, te mato gracias no me dijo su normal la única canción que podías picar, te va a entender a ti mismo como, como bien de esta mierda, te mato, eh rrrrr hombre vas a empezar a picar y no se si te diste cuenta que donde para el saldero a empezar a picar te vas a sacar tu mismo pero bueno sigo mismo si te si quieres no he intentado a darme el hijo mismo, está mirando donde picaba pa en fin me debes no le dueño pues vende esto es 1 me dijiste 1 dije 9 ah 9 pues estamos 2 más y ya tenemos el resto Ahora no lo tomo encima Hay una vía aquí Cógela Uiii Por aquí cerca hay ti también Busca Veo Por aquí abajo ¡Anda mira! ¡Estás sin pavos de dos huesos! ¿En serio? El Merchant Sí, venga, mira esta vez Oh por dios, esta lava A ver A ver Bueno, ahora ha cambiado el counterfeit Unos bloques muy estallinos Vale, eso es un bug Un bug bastante estallinos Voy a intentar meternos por aquí ¡Mia! Bueno, ese comienzo acaba de hacer esto ¿El daño? Lo detecto por aquí, pero sabes, no está Vaya, creo que por aquí no la vemos el daño, está en el inferno Mira, por el tacho Otro, otro, otro ¡Mithril, alto! No, no, no Mithril Es Mithril Subo, 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 subo nada, no es muerto, mi plan es que hay de milagros Acá es el gancho, tío Bueno, metámonos aquí Oye, hay mucha mierda Estoy viendo un bug gráfico ahí abajo, muy molesto Es que llego ya, ¿o qué es esto? ¿Una casa de crédito o qué? ¿Qué? Un paciente espinas, espejo mágico, no tengo espacio para cogerlo No, no quiero un espejo mágico yo Es eso, Hellfire ¿Qué? El yo yo de 50 de daño Ah, aquí ¡Hostias! Coge el cargo ahí a máxima velocidad No me apetece caer en la lava, créeme Cogelo, confía en mí Uy, sí Después de haberte matado en la lava, confía en ti, es un poco difícil Hijo de puta, ¿por qué me voy a matarme en la lava? Hombre, tengo que desconfiar, nunca se sabe cuándo puedes querer retengarte Menteta Ah, una Oxygen Rose, no me sirve para nada Uepa Lo he dicho Ah, que por encima continúa por aquí, pero ¿qué clase de mierda digas ésta? Vía, agh, me voy a confundir Sí, tío Básicamente porque no conoces más palabras que pronunciar mal Exacto Tu propia estupidez limita lo estúpido que puede ser Es estúpidamente estúpido Es estúpidamente estúpido La empresaria se me está quedando pequeño ¿Sabéis lo triste que es? Que el metal más caro que encuentro sea Cobre Cobre Sí, lo sé Bueno, casi... Casi me to el pie en la lava Tío, pero el pie que se salvó, te salvaría Aquí hay titanio Voy a utilizar la porción random teleport De mierda estoy Estoy en mitad de una zona de cobalto Hola ¿Qué hay? Estamos debajo de la jungle Detecto un cofre ¿Chungo o como? Yo detecta Sin más, debe ser De aquí abajo Mi maqueto eso de abajo Yo detecto bichos, destrucción y mierdas Oh sí, una poción Dike, me hace falta Ah ¿Cosa? ¿Alguien puede hacer la llamada? ¿Para cuánto vida? Que la haga... La hago yo Que soy el último de mierda siempre Ok ¿Qué pasa con eso? Lo mismo que está pasando a mí Con el ordenador en general Lo que veo Ya Esto es plata Bueno, ahí ya tengo pa... Sáblenla ¿Por qué no pruebas una cosa y bajas una versión menos actualizada de Skype? Sí, la verdad es lo que va a hacer Pero mirá una pereza tan grande que dije, mira, que le den Que ha acabado toda la llamada y ya acabamos antes No tienen esta actinator O para ti todo Cobalto... Paco, ¿qué andas? Minando, tío ¿Estás callando? ¿Estás controlando cosas? ¿Tienes algo de gitano? ¿Qué va? Ya tengo para picarlo, pero no... Espera, que ve ahí arriba Cobalto Dejad un life crystal Otra cosa en la vida Tío, el marito Rompelo Gracias Marito life crystal Disrupte mi detección de metales ¿Qué voy a torpe ver una maldita interna andar sola por allá arriba? Uh, ¿qué estás teniendo? ¿Qué es esa cosa? Platino 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 Más platino Silver Platino Nitril Pasando de todo ahí No sé que ya no hace falta tenemos Un bros Las mitril arre cala yo Bicho Con dios No sé de ahí Casi me voy a cala yo, ¿sabes? Tengo que reportar los que el pariste me acaba de caer Dejad ¿Te ha caído otro? No No, las arañas Alguien ha estado aquí ¿Qué tal? Nitril Nyah A rodear tanta araña No sé que es grande la zona Aún no hemos encontrado ningún cofre en la zona de arañas Lava A lo mejor No, no Hay un detonador ahí abajo Espera Tendría que haber un detonador ahí abajo Creo que se ha roto por la lava Ahí no me gusta la izquierda Ni para la derecha Y ahora en este juego vamos hacia arriba Nitril Ahí no Alto Alto Cabe por el otro lado Espera, lo tengo por aquí Spiderfans ¿Por qué dan los Spiderfans? A hacerse el equipo que tengo yo ahora mismo Ahí no, aquí de acá y la agua Flory's Flory No Flory's Jelly No me gusta ese juego No quiero No me gusta el cobalto Yo solo vi ese Ese fuego En el último vídeo que subiste Y era muy turbio Es que justamente El último mundo es el peor de todos Porque es muy, muy turbio O sea, se muglaba o algo así extraño, tío Sí, entre otras cosas No quería vivir Madre mía, es que era en plan de Mátame por favor No, no No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada la verdad la verdad es que tampoco poco mira que es un nuevo alcalde por qué no tíamelo ahí le vale cualquier arma de fuego aunque no sea un arma de fuego de verdad hombre es normal canon si lo encuentras al principio el juego está open al principio claro si es como el segundo o primer cofre cables esa bola esta derecha esa bola no será tim otro tim no antes era el rune mager ahora de a tim no, 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 no debajo más basura a ver qué mineral es de aquí cobre te voy al medio, te digo yo lo que deseo que no voy a decir lo que te digo estoy viendo la habitación de cofre y me da pereza hasta ir a por ella porque solo hay basura en ellas no puedes saltar no, sí, amatistas en fin ¿a quién le sirve la pirada filosofal? ¿la pirada filosofal? sí, me acaba de caer ahora si no lo vais a usar, dámelo a mi que es para hacer unos guantes ok guantes ya sé que estamos en el infierno, habrá que hacer TP a Edu no no, 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 no no, no no estoy desdando de titanio y no lo encuentro a ver si estás aquí ahhhh Me han puesto lo de confusión Yo no tengo que morir Muere, muere Lo bueno del Half-Fighter es que ilumina Ya, eso se ha impuesto Ah, no esperase nada ¿Cómo confundí esto con un corazón de vida? Ah si, por dios, pociones Platinum, ¿qué? Platinum Oh, titanio Yo no encuentro titanio Yo no encuentro titanio que había encontrado desde hace media hora Me han puesto confusión, muy amores Ya ¡Titanio, sí! Y le meto un canal que ha caído lava de aquí Uff Estoy pensando como alguien se pega contra un cofre Ha sido un gancho No, mis 27 de oro No se ha dañado No se ha dañado ¿Qué haces aquí? Si puede ser porque has dejado caer un enorme río de lava por ahí Ah, cuando pique titanio Joder, puta Vergüenza de chaval Oye, yo no creo que el lava en este fuego No, pero sin duda No, pero sin duda estás haciendo que caiga en todos sitios Unos que no tendría que caer Uh, un Explosible Bueno, ok Explosible lo has dicho Esta mierda de poción Ahí está Puto algo que hace el Inferno Poción Algo voy a ver ¿Cómo? ¿Cómo morir? Ojalá tengo que ir al clandestino ¿Quién es si paga? Bueno, vamos a buscar al discorrecto Eso sería algo que voy Aquí no está Voy Dios, que no respawne Espera, ahí anda Sí, ahí está, ya la veo Ata las cosas que hay cerca tuya Mucho cientos de vida el tío ¿Cómo se me ha quedado ahí? Se ha caído Me ha cundido Abajamos Mué Herbert Herbert Bueno, pues hasta aquí este episodio de Terraria 1.3 Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente episodio Venga, hasta luego